Hola chicos Hoy estamos en Hoy estamos en Otro video Y aquí yo les quiero mostrar A esta perra Y hoy Vamos a A Y hoy vamos a Estar en Otro video y Bueno Les voy a mostrar el lugar Como es entonces Les voy a mostrar todo el lugar Aquí hay una máquina Coser para Y Está Y su Chica Que no me lo vea ¿Qué puedo hacer en este video? A ver Aquí hay un control Como ustedes pueden ver Este control Tiene Muchos botones Ah Y No, no son botones Ah bueno Sí son botones Y No saben Tengo las uñas Pintadas De luna Vean Porque luna Siempre Porque luna Trae Una uña Pintada Esta uña Esta uña Esta pinta Roja Y todas las uñas Amarillas ¿Ven? Y Nada más Nada más Eso de luna Pero Un día De estos Voy a hacer un video Peinada De luna Con las uñas Y tal vez Con los patines También Y como ven Aquí está la perra Que está en su casa Y aquí Vamos a ponerla Y ahí una está Estamos en el otro video Aquí estamos Ahora aquí estamos En el cuarto Pero Vamos a hacer un video Aquí Y aquí está Nini Que está como Escuchando Busca Y Yo estoy en otro video Así De nuevo Entonces Mi grande amor Yo les quería enseñar Aquí Aquí yo les quería enseñar Aquí yo les quería enseñar Dos almohadas Estas son estas dos almohadas Estas dos almohadas Yo sé que solamente Parece Una gran redonda Amarilla Yo sé que Se llama Blanca Algo así Pero no En realidad Es amarilla Y es muy Rica Para dormir Vean Yo me duermo Ay Que rica Vean Como yo me acoso Para dormir Vean Me acoso Y me duermo Riquísimo Esperen Ya Ok Vamos a ver Esto Es una carita Es una carita Riendose Miren Aquí hay Unas lágrimas Pero no está llorando Porque miren Esa sonrisa Miren Y tiene los ojos cerrados Ven Esa es la carita Con la que Con la que duermen Aquí Ok Ah Este codo Es mini Porque ella está Escuchando música Creo Entonces ¿Qué es? Ah Es eso Yo quiero Yo quiero Espérense 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 Ya me las dices Deme Deme Que yo soy la que estoy hablando Es Si Deme Deme Este Ya Es que Ok Seguimos con el video Y Aquí tenemos Un corazón Y este corazón También es para dormir Es una almohada Y es Un corazón Rojo Y aquí hay Unas letras Pero no se ven Porque es de noche No se pueden leer Porque está oscuro Por eso No se pueden ver Porque como es de noche Y no están Ok Una pared La otra almohada Ok Ahora aquí están Las dos Las dos Almohadas Entonces aquí están Las dos Almohadas Esta a mi me gusta Si quieren en los comentarios Me dicen ¿Cuál les gustó más? La del corazón En realidad Es más bonita De la vida real Nada más Si fuera Ella se hubiera visto Más bonita Pero En todo Seguro Entonces Pero seguro Todos ustedes Les pareció Más bonita Esta almohada Sonriente Ahora vamos a decirle A Nini Cuál La uso De la almohada Nini ¿Cuál de estas dos Les gusta? A Nini Dice que les gusta Más la carita feliz Por eso Como yo dije Que eso Es lo que les gusta Más seguro A ustedes De los comentarios Entonces Yo espero Que les Yo espero Que les haya gustado Mucho Mucho Pero Mucho Este video Y además No sabían Que estas almohadas Son muy bonitas Se pueden encontrar En todos lados Y hay gente Que vende Caritas De estas En la calle Pero No solo De esta misma Carita También Vende Muchas 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 Iguales A esas No No vende Muchas Iguales A esas También Hay diferentes Caritas Pero si Todas son Del mismo Color Amarillo Y todas Son redondas Aunque esta No es redonda Es Es en forma De De Ovalos Miren Es ovalado Y eso También tiene una forma La forma Corazón Y esta es Muy rica Bueno Esa sería Mi favorita Pero a mi me gusta Que me gusta Que me gustan Mucho las dos Eso también Me lo pueden Decir Decir en los comentarios Que les gustan Las dos Bueno No vamos a cortar Seguro ustedes Piensan que Que ya voy a cortar Pero Eso es Pero están Equivocados Y Les tengo que contar Algo Por si No sabían Por si No sabían Miren ahí arriba Bueno Por si No sabían Por si No sabían Esta No es Mi casa Por si No sabían Esta No es Mi casa ¿Verdad Nini? Bueno Ahí dijo Algo Es que Bueno Porque No sé No sé Qué más decir Bueno Yo no estoy En mi casa ¿Por qué No estoy En mi casa? Porque Yo estoy En la casa De la niñera Que me cuida Y seguro Ustedes dicen Ahora ¿Cómo La van a Recoger Alisa? Porque Ella no sabe Caminar Y está Muy pequeñita Que pase Se la roban Bueno La niñera Me va a dejar Para la casa Y como Mi mamá Me dejó Alistada Una mochila Y ahí En la mochila Traía Pijamas Entonces Para que Venga Alista En la casa Con pijamas Pero También En la casa Pero como Dicen En la mañana Me va a tener Que poner Entonces Como aquí Ya comí Ya cené Y ya Voy a venir Con las pijamas Lo único Que voy a hacer Cuando llegue La casa Y lavarme Los dientes Igual Todos ustedes Que se ponen Las pijamas Que se lavan Los dientes Y después Se ponen Las pijamas Pero yo Lo voy a hacer Al revés Porque estuve aquí Pero ustedes Lo pueden hacer Primero Las pijamas Y los dientes O los dientes Y las pijamas Como ustedes quieran No pasa nada Si lo hacen Al revés O como sea No importa Y Nini Tiene los ojos Llorosos ¿Por qué? Bueno Yo Voy a dormirme Con esta almohada Y me voy a dormir Con esta almohada Que ricas Son estas almohadas Y entonces Ya Les dije Porque no son En mi casa Ya les dije Porque seguro Ya notaban Que Y para salir Se sale de aquí Vean Les voy a mostrar Les voy a mostrar Como se sale Vean Se sale de aquí Ven De ahí se sale Las voy a mostrar Yo voy a salir Para que vean Como se sale Ahí voy Este creyente No sabe nada Si sabe Si sabe Si sabe Ven Así ¿Qué? Que venga Porque no está Hablando por teléfono No está Hablando por teléfono Pero Está hablando En Video llamada Si pero Si no se oye No Porque está Hablando con Audífonos Ahí en los oídos Que se pone Ay Fue puña Perra Que le estaba Chupando Bueno Espero que les haya No, no, no Todavía no vamos A cortar Porque este video Yo quiero que les guste Mucho Mucho Bueno Pero por si no sabía Ella se llama Andrea Y es la hija Y es la niñera Que me cuida Una niñera Que me cuida Llama niña Pero ella tiene otra hija Se llama Londra Pero Londra Está en el colegio Y ella viene hasta la noche Bueno ya es de noche Pero viene más tarde Porque así Pero no todos los colegios Donde ustedes lo metan No va a ser así Depende 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 del colegio Donde lo matriculen De lo matriculen Pero yo No estoy en el colegio Ni en la escuela Estoy en el kinder Y bueno Si vamos a cortar Pero para Y además Para que seguir Haciendo este video Además yo tengo ganas De ser caquita Bueno Me parece que voy a tener Que cortar Porque tengo que ir al baño Así que chao Chao